Bienvenidos a la tierra del Sí Se Puede, donde vive la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Es la felicidad de dar, dar empleo y desarrollo, dar una gestión seria, responsable y con sostenibilidad. Es dar crecimiento y oportunidades, y es dar el ejemplo cada día, para demostrar que en Guatemala sí se pueden hacer las cosas bien. ¡Irtra es felicidad!